hola amigas soy hilda aquí les traigo una compra en la tienda office max o office depot ya saben estas ofertas han estado todos los productos de regreso a clases están muy buen precio ahorita es la última semana para hacer estas ofertas lo de las hojas es la última semana de este han estado reactivándose cada semana las mismas ofertas casi de las hojas y estos productos que salían a penny esta semana están a 25 centavos bueno aquí les voy a mostrar los productos que agarren que estos folders citos que son transparentes para echar como los cupones y todo eso están a 25 centavos y el límite de 3 por eso agarre 3 ok también estos crayolas están a 25 centavos también son el límite 3 y agarre las tres también están también los sacapuntas están también límite 3 a 25 centavos y agarre los tres y estas hojas también límite 3 pueden ser estas de la marca de office max esos office max y estas son office depot es lo mismo mismo precio que 25 centavos también están las hojas como les digo pueden agarrar estas por estas yo agarre esas están límite 2 por eso agarre la verde y la rosa entonces estas están a 6 dólares pero nos regresan 5 99 en puntos como les digo solamente roles los de las otras semanas para pagar y menos vuelven a regresar está también estas hojas de abajo las de valen a 11 dólares esas grandes cajas son 1500 hojas y regresan 10 dólares viene saliendo a un dólar todas las 1500 hojas está súper bien también están estas pilas están a 14 98 99 y regresan 14 98 viene saliendo a un centavo después de los puntos pero tenemos un cupón de un dólar que es este que es este que vence mañana entonces no quedan como dos días ok entonces aprovechen y como corran a comprar sus pilas porque vienen pagando 13 99 pero les regresan 14 98 puntos viene siendo 99 centavos de ganancia y gratis las pilas límite 2 aquí está límite 2 por eso yo agarré 2 ok bueno son límites 2 ok también estas plumas de big están a 50 centavos aquí está 50 centavos también límite 3 y yo tenía cupones de big de un dólar que me los pasaron bien me pusieron los tres cupones manualmente y me dio una ganancia de 50 centavos por cada uno pero si no tienen ese también está este de un dólar en dos viene saliendo gratis pero solamente como es límite 3 pueden agarrar solamente un cupón ok también estas paper made están a un dólar hay varios productos de paper made pero yo agarré esas lapiceras a un dólar y hay un cupón que ya no tengo pero es casi como este es un poco diferente de 75 centavos y vienen pagando 25 centavos por las plumas ok ah pues también están estos están a dos dólares estos son correctores ok están a dos dólares se me hizo buen precio yo agarré tres creo que no tiene límite pero yo agarré tres a dos dólares está a buen precio como les digo también las estas están también a 50 centavos las engrapadoras esas están a 50 centavos límite 3 ok entonces pues esta es mi compra ojalá que vayan y hagan sus ofertas y gracias bye cuídense